Pac-Man es todo un referente de la cultura gamer debido a la revolución que generó en el mundo de los arcades y videojuegos durante la década de 1980. Aquí van algunos datos curiosos de Pac-Man que probablemente no sabías sobre este comelón, ícono de la cultura pop. ¡Comenzamos! Pac-Man fue el primer videojuego que se realizó pensando principalmente en el público femenino. Esta idea estuvo a cargo del japonés Toru Iwatani, diseñador de la compañía Namco y quien se quiso alejar de los videojuegos con temáticas de alienígenas, naves espaciales y de disparos que predominaba en el mercado de los arcades a finales de los 70s. Como dato curioso, Toru Iwatani, el creador de Pac-Man, no tenía formación en el desarrollo de videojuegos, ya que cuando entró a trabajar a Namco pensaba que iba a trabajar en el diseño de pinballs. El diseño de Pac-Man está inspirado en una pizza. Toru Iwatani cuenta que un día estaba comiendo este platillo y la idea le vino a la mente. Y así nació Pac-Man. De ahí surgió la imagen que conocemos de Pac-Man, un cuerpo circular amarillo, sin ojos, pero con una boca. De hecho, la forma del personaje también está inspirada por el kanji japonés Kuchi, que significa boca. El 22 de mayo de 1980 salió al mercado japonés el primer videojuego de Pac-Man con el nombre Paku Paku, el cual se derivó de la onomatopeya que surge del sonido de masticar. Originalmente saldría con el nombre de Puckman, pero se modificó por el de Pac-Man, pues consideraban que el nombre podría ser usado como una palabra altisonante. Quizá porque la palabra Puck del idioma inglés significa vómito. El videojuego resultó en un éxito inesperado para Namco, ya que la empresa no tenía muchas expectativas tras su lanzamiento. Contra todo pronóstico, Pac-Man fue popular entre grandes y chicos, tanto en hombres como mujeres, y se ganó el récord Guinness por sus altas ventas de 1981 a 1987, siendo el juego más popular de los años 80 junto con Mario Bros. Fue así que Pac-Man consiguió vender más de 350 mil máquinas recreativas en todo el mundo. La jugabilidad de Pac-Man es bastante sencilla, pues simplemente se trata de dirigir al personaje para comer píldoras a través de un laberinto y sumar puntos, mientras es perseguido por fantasmas que luego puede comer con la ayuda de píldoras especiales. Sin embargo, la dificultad del juego aumenta conforme se sube de nivel, pues los fantasmas que lo persiguen van aumentando su velocidad para atraparlo. Pac-Man fue el primer videojuego en incluir un poder que debilitaba a sus enemigos tras comer las Power Pellets, similares a las otras píldoras conocidas como Pac-Dots, pero de mayor tamaño. Esto le permitía a Pac-Man pasar de perseguido a perseguidor. Este rasgo distintivo hizo diferente a Pac-Man respecto a otros videojuegos de la época, por lo cual es precursor de los videojuegos del género de persecución. A lo largo de cada partida también aparecían frutas que aumentaban la puntuación al ser consumidas por Pac-Man. Los villanos del videojuego son únicamente cuatro fantasmas coloridos, cada uno con su propio nombre. Así tenemos a Blinky de color rojo, Pinky es el rosado, Inky el azul y Clyde el anaranjado. Según su creador, el objetivo era hacerlos entrañables como un dibujo animado. Cada fantasma tiene una forma distinta de actuar dentro del laberinto. Blinky es quien persigue de manera directa a Pac-Man y su comportamiento es el más agresivo de los fantasmas. Pinky se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj, con lo cual busca hacer pinza y acorralar a Pac-Man. El comportamiento de Inky es impredecible y combina un poco de los otros fantasmas. Clyde, por su parte, no tiene una ruta establecida y se mueve al azar por todo el laberinto. Solo perseguirá a Pac-Man si este se acerca a menos de ocho cuadrados de distancia. Como dato, los fantasmas que persiguen a Pac-Man están inspirados en mangas como el fantasma Kutaro y también en Gasparín. De acuerdo con Toru, el diseño inicial de los fantasmas fue tomado en referencia a los yokai o espíritus pertenecientes al folclore japonés. Tras el éxito inicial de Pac-Man en 1981, salió al mercado Miss Pac-Man, una secuela que estuvo a cargo de Midway Games, distribuidores del videojuego en Estados Unidos. El nacimiento de este videojuego se dio gracias a que los empleados de una empresa, General Computer Corporation, quienes eran fans de Pac-Man, hackearon el videojuego original y modificaron el código de programación, creando una versión llamada Crazy Otto. Originalmente, se planeó que Crazy Otto fuera un kit de mejoras para Pac-Man, pero cuando Namco y Midway se enteraron que esta nueva versión estaba circulando en Estados Unidos, reclamaron los derechos de autor. Se cuenta que el equipo de General Computer Corporation, integrado por exalumnos del MIT, viajó a la sede de Midway para presentar el juego Crazy Otto y conseguir la aprobación de Namco. En un inicio, Midway sacó la secuela sin autorización de Namco, pero no contaban con que la versión femenina de Pac-Man, la cual tenía un moño rojo, resultó ser todo un éxito, por lo que Namco lo convirtió en un juego oficial de la saga. Yo los declaro Pac-Man y esposa Pac-Man. Let's get physical, physical. Este es además el primer videojuego de la historia con una protagonista femenina. A partir de entonces, salieron varios videojuegos protagonizados por Pac-Man, algunos títulos más raros que otros, como Profesor Pac-Man, de 1983, un juego de preguntas en las que solo tenías un tiempo limitado para responder. También se encuentra Packing Time, donde el protagonista es enviado de vuelta a 1975, debido a la bruja fantasma. En 1984 también salió Pac-Land, el primer videojuego de plataformas de Pac-Man. En 1994 salió al mercado Pac-Man 2 de New Adventure. Esta versión retoma un poco de Pac-Land, pero con una jugabilidad distinta. En Pac-Man 2 no había nada de laberintos y la historia giraba alrededor de misiones que debía superar al personaje principal. Lo curioso es que el jugador no controlaba directamente al personaje, sino que solo podía influir en su comportamiento a través de una resortera. Este juego fue lanzado para la consola Super Nintendo en Japón y Sega Genesis en América, con un éxito moderado. Pac-Man pasó de las dos dimensiones al 3D durante el videojuego Pac-Man World, el cual fue lanzado a finales de 1999 para PlayStation, en el género de las plataformas. La mecánica del juego estaba dividida en dos, en el modo Historia, donde Pac-Man explora seis mundos en el reino fantasma para salvar a sus amigos, y el modo Laberinto, en donde persigue a los fantasmas en una variedad de laberintos tridimensionales con diversos temas. En este juego se pudo escuchar un poco de la voz de Pac-Man. Su popularidad fue tan alta que logró tener otras dos secuelas, Pac-Man World 2 y 3, en donde ya escuchamos de mejor manera la voz del personaje principal. Para 2007 llegó Pac-Man Championship Edition, lanzado para Xbox 360, que retomó la esencia original del videojuego. Este fue el último título desarrollado por Toru Iwatani, creador de la saga, antes de su retiro definitivo. En esencia, tiene la misma jugabilidad que la versión original, pero con algunas modificaciones y mejoras para hacerlo más competitivo, ya que el laberinto se divide a la mitad y mientras más tiempo seguía vivo el jugador, la velocidad iba aumentando. Para este nuevo título, las partidas se definen por tiempo y no por niveles. Esta entrega tuvo a su vez dos secuelas, Pac-Man Championship Edition DX, de 2010, y en 2016 llegó Pac-Man Championship Edition 2, con gráficos en 3D y con la posibilidad de hasta dos jugadores. En 1980 se lanzó al mercado el juego de mesa Pac-Man Game, creado por Milton Bradley. El juego simula el laberinto del videojuego y cuenta con bolas blancas y amarillas que son colocadas en el tablero. Los jugadores avanzan al tirar los dados y gana quien recolecte más fichas. Para 1982, Milton Bradley lanzó una secuela del juego de mesa, pero con Miss Pac-Man como protagonista. Esta versión fue distinta al primer juego de mesa. El tablero se dividía en cuatro colores, uno por cada fantasma, las bolitas blancas y amarillas fueron sustituidas por impresiones directas en el tablero y los personajes ahora eran planos. La fama de Pac-Man lo llevó a tener dos adaptaciones a la pantalla chica. La primera, con la caricatura para televisión Pac-Man, la serie animada, lanzada en 1984. Esta tuvo un total de dos temporadas con 43 episodios, y en ella nos adentramos en las aventuras de Pac-Man, su esposa, Miss Pac-Man y su hija, Pac-Bebé, quienes deben lidiar contra sus enemigos los fantasmas y Mesmerón, un humano gigante, líder de los fantasmas. Una nueva serie llegó a la pantalla en 2013 gracias a Disney XD. Nos referimos a Pac-Man y las aventuras fantasmales con nuevos personajes. En esta ocasión, Pac-Man, junto a sus amigos Cilindra y Espiral, buscarán salvar al planeta Pac de la invasión de los fantasmas. No se valen el amor y la guerra, Pac, y esto es los dos a la vez. Aquí, los fantasmas de colores que lo persiguen en el videojuego se alienan a Pac-Man en contra de Betrayuz y sus huestes. ¿Quién lo diría? Con esta nueva serie llegaron varios títulos de videojuegos como Pac-Man Dash, Pac-Man y las aventuras fantasmales 1 y 2. La influencia de Pac-Man también llegó al cine, ya que el personaje ha tenido varias menciones y apariciones en diferentes películas, tal como ocurrió en Tron de 1982, Ralph el demoledor de 2012 y en Pixeles de 2015. El creador de contenido, Antonio Palmucci, es un gran fanático de Pac-Man, tanto que su canal de YouTube está dedicado enteramente a realizar videos sobre este personaje. El animador de 3D hace diferentes crossovers en donde Pac-Man se encuentra con personajes de otros videojuegos como Pokémon, Mario Bros., Sonic y más. ¿Ya habías visto alguno de sus videos? La fiebre por el videojuego original de Pac-Man fue tanta que en 1982 salió en la radio la canción Pac-Man Fever, interpretada por el dueto Jerry Buckner & García. Este track formó parte del disco homónimo. Cada pista del álbum trataba sobre un videojuego en específico y se utilizaban algunos de los sonidos característicos de estos para incluirlos en las mezclas. Así encontramos canciones como Do the Donkey Kong o Pac-Man Fever, canción que, por cierto, se coló al top 10 de la lista Billboard Hot 100. Cabe destacar que en 2020 la banda británica Gorillaz publicó la canción Pac-Man con el rapero Schoolboy Q como parte de su séptimo álbum de estudio, Song Machine. La canción fue lanzada en conmemoración del 40 aniversario del videojuego y por ello, tanto el video musical como la letra contienen referencias del juego clásico. El primer y único campeonato mundial de Pac-Man se realizó en 2007 en Nueva York y el ganador fue el mexicano Carlos Daniel Borrego, con una puntuación de 222 mil 160, por lo que fue premiado por el mismísimo Toru Iwatani. Me han reconocido como un pilar en la historia de los videojuegos a nivel mundial y pues es un gran orgullo para mí. Sin embargo, existe otro jugador que rompió el récord de puntaje en 1999, Billy Mitchell, quien habría obtenido la cantidad de 3 millones 333 mil 360 puntos y se ganó el récord Guinness por tener la mayor puntuación en el juego hasta ese momento. Sin embargo, sus logros fueron puestos en duda ya que hubo sospechas de manipulación. El caso fue a juicio y en 2020 los récords Guinness le restituyeron sus títulos, pero la duda sobre la veracidad de su puntaje sigue estando presente. En 2020, Google lanzó su primer Doodle con el que se podía jugar y fue precisamente Pac-Man el juego elegido para estrenar esta nueva modalidad del popular buscador de internet. Durante la década de los 80, Pac-Man recaudó cerca de 2.500 millones de dólares. De acuerdo con US Gamer, Pac-Man es el videojuego más vendido de la historia de los arcade con un total de 400.000 máquinas vendidas, venciendo a juegos como Space Invaders y el popular Street Fighter 2. También se comercializó mucha mercancía con la imagen de Pac-Man. Entre los artículos más curiosos podemos encontrar el Pac-Man serial que se puso en circulación en 1983 o el Pac-Man reloj de 1982 donde podías llevar el juego en la muñeca. También podemos encontrar otros objetos como Pac-Man Banco, un juego de mesa de Pac-Man magnético, una versión portátil que salió a la venta en 1981 para la consola Tomitronic y el pocket Pac-Man. La influencia de Pac-Man fue tal que también llegó al mundo de los negocios con el término defensa Pac-Man. El periódico estadounidense Wall Street Journal, especializado en finanzas, acuñó este concepto para referirse a una estrategia donde una pequeña empresa que intenta ser devorada por otra más grande termina siendo comprada por la empresa pequeña cuando ésta incrementa su fuerza de golpe. Algo así como cuando Pac-Man come una píldora de poder y comienza a perseguir a los fantasmas para comérselos en lugar de ser perseguido por ellos. Aunque el periódico popularizó este concepto, algunos le atribuyen esta idea al banquero Bruce Wessertain. Pac-Man ha sobrevivido al paso del tiempo con una variedad de títulos y apariciones en diversos medios. Al parecer, el creador de Pac-Man, Toru Iwatani, logró su objetivo de convertir a este personaje en uno totalmente entrañable. ¿Y tú, qué tan bueno eres para jugar Pac-Man? Déjanos tus comentarios y ayúdanos a suscribirte al canal para más videos como este. ¡Hasta pronto!